Ha quedado claro que Fallout 76 no fue el Fallout que muchos esperábamos. Su apuesta por el multijugador no enamoró y muchos seguíamos pidiendo esa esperada secuela de Fallout New Vegas. No sabemos si llegará algún día, pero por ahora tenemos The Other Worlds, que sin ser un sucesor espiritual, consigue ofrecer muchas de las sensaciones del añorado juego The Obsidian. The Other Worlds es un juego de rol y acción en mundo abierto, repleto de posibilidades para que el jugador escriba su propia historia. De hecho, sus desarrolladores lo describen como una serie de herramientas para que dibujemos nuestro camino, ofreciéndonos para conseguirle una gran cantidad de opciones, tanto narrativas como jugables. La demo que vimos empezaba en una especie de pueblo del salvaje oeste. En esta zona podíamos conseguir todo tipo de cosas ilegales, como drogas o información para una nueva misión, la cual nos lleva a perseguir a un empresario que vende tumores de cerdo con sabor a bacon. El personaje de la demo estaba diseñado para aprovechar su vertiente más tecnológica, pudiendo escanear a los enemigos o usar tiempo bala. Aparte, contábamos con la posibilidad de generar una apariencia alternativa. Además, en función del tipo de personaje que nos hagamos y de cómo usemos nuestros puntos de habilidad, desbloquearemos unas opciones de diálogos u otras. A lo largo de la misión vimos la importancia de los diálogos y nos han dejado muy buenas sensaciones. Parece que las posibilidades son enormes y que nuestras decisiones cambiarán la historia y el rumbo de las misiones. Tampoco se nos puede olvidar que nuestros compañeros también habilitan nuevas opciones de diálogos, por lo que no solo tendremos que elegirlos, por lo que aportan en el campo de batalla. Los tiroteos también adquieren una enorme importancia. Además de contar con una notable variedad de armas, hay multitud de opciones para usarlas. Uno de los aspectos más llamativos es que podremos apuntar a diferentes partes de los enemigos, para matarlos directamente, dejarlos cojos o incluso cegarlos, lo que aumenta las posibilidades a nivel estratégico. Si por otra parte no nos gusta demasiado la acción directa, podemos usar el entorno para ayudarnos. En este caso, al especializarnos en tecnología, podíamos piratear robots para atacar a nuestros enemigos o crear distracciones. Por otra parte, si queremos un ritmo más pausado, también podemos invertir puntos de experiencia en aumentar la duración del tiempo bala. Estamos ante un videojuego repleto de opciones que cada jugador puede adaptar a sus preferencias, y que parece tremendamente ambicioso en todos los sentidos. Incluso técnicamente está bastante bien, y aunque mantiene un poco esa rigidez de las animaciones durante los diálogos, al menos las expresiones faciales nos han parecido bastante buenas. Sin embargo, lo más interesante es su carismático diseño artístico. Obsidian lo tiene claro, quiere crear un videojuego a la altura de Fallout New Vegas, un título en el que sintamos que cada decisión importa. Sin duda, lo que hemos visto promete ofrecer una aventura repleta de posibilidades, tanto en lo jugable como en lo narrativo, y su universo nos ha cautivado. Es difícil afirmar algo sobre un juego como este, en el que para apreciarlo de verdad debemos jugar muchas horas, pero tenemos razones para esperar el próximo 25 de octubre con mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!